El día que me olvides, alma mía, yo sé que existirás en mi penar Al verme solo triste y olvidado, mi vida la daría a arrancar Mi vida la daría a arrancar Hay cosas que se reciben con resignación, hay golpes que el destino da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño, no hay nada que calme ese dolor No hay nadie que calme ese dolor Fuiste tú todo mi ser, mi amor todo te entregué El amor que te profeso es el más puro mujer Si los lazos que nos unen se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser Si los lazos que nos unen se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad Quiero tener yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas Quiero tenerte a mi lado tan solo un momento Y poderte besar Aunque después no te tenga Y viva un infierno y tenga que llorar Aunque me mate la angustia De saber que fuiste y ya no serás Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad Todo lo que quise yo Tuve que dejarlo lejos Siempre tengo que escaparme Y abandonar lo que quiero Yo soy el buque fantasma Que no puede anclar en puerto Ando buscando refugios En retratos y en espejos En cartas apolizadas Y en perfumados recuerdos Por más que estire las manos Nunca te alcanzo lucero Jugo de amargos adioses Es mi vaso pared directo Yo me bebo a tragos largos Mi pócima de recuerdos Y me embriago en lejanías Para acariciar mi sueño Y me embriago en lejanías Para acariciar mi sueño ¡Ahora por tu mar! ¡Ahora por tu mar! O sea, tu mar! ¡Ahora por tu mar! Gracias por ver el video.